Hola, soy el Dr. Hernán, urológo, y hoy vamos a responder la pregunta ¿Puedo utilizar el Google Lens para diagnosticar granitos que me salieron en mis canitales? En la actualidad, cuando a alguien le sale un granito en sus canitales, ya la gran mayoría buscan en internet qué es lo que pudiera hacer y llegan a la consulta ya con un diagnóstico que ellos tienen que se encontraron en el internet En la gran mayoría de mis pacientes yo siempre le pregunto, bueno, según lo que tú encontraste, ¿cuál es tu diagnóstico? Y te puedo decir que al menos en mi consulta, 9 de cada 10 veces lo que pensaban que tenían según el internet está equivocado Y sí, sí hay 1 de cada 10 que lo que buscó es lo que tiene, y ya le digo, felicidades colega, tienes alma de urológo Recientemente llegó un muchacho a mi consulta que lo que hizo fue tomarle una foto a su granito y usó Google Lens para tener el diagnóstico y fue de esos pacientes que el diagnóstico era correcto Lo que me dejó pensando qué tan efectiva es en realidad esta herramienta para poder diagnosticar granitos Google Lens es una aplicación donde con tu teléfono tomas una foto a la lesión que quieres saber qué es y con inteligencia artificial comparan tu lesión con diferentes imágenes parecidas en el internet para sugerirte posibilidades de lo que pudieras tener Les voy a compartir este experimento que hice donde le mostré a Google Lens imágenes de pacientes que yo he tenido en mi consulta con diagnósticos muy evidentes para ver qué es lo que decía identificar correctamente las lesiones capitales de los pacientes Esta primera imagen es una verruga, una enfermedad de transmisión íntima, contagiosa y siempre debe tratarse Al poner a buscar Google Lens de qué es esta imagen, todos los resultados fueron compatibles con verruga Sugiriendo compatibilidad con verrugas, acrocordones o papilomatosis Todo lo cual son posibilidades diagnósticas correctas de esta imagen Los granitos que ves aquí son totalmente normales, se llaman granos de Fordis Al mostrarle la imagen a Google Lens me enseñó algunas fotos de herpes, otras de verrugas y sí, imágenes de Fordis Dentro de las posibles imágenes compatibles con las lesiones, la inteligencia artificial sí me mostró imágenes de Fordis como una posibilidad Al mostrarle a Google Lens esta imagen de herpes en fase de vesícula, me enseñó imágenes compatibles con cáncer de piel, con dermatitis Y sí, también pudo identificar que pudiera tratarse de herpes simple Ahora no todo es mil, sobre hojuelas, al mostrarle esta imagen que tiene dos enfermedades, verrugas y molusco Pudo identificar que pudiera tratarse de verrugas y también sugirió la posibilidad de lunares o de queratosis heborreicas Sin embargo, ignoró por completo la presencia de molusco Y al mostrarle imágenes de otra condición que es totalmente normal, como las pápulas perladas La inteligencia artificial las identificó como si tratara de posible herpes, dermatitis o de verrugas Pero nunca sugirió la posibilidad de que fuera algo normal, como las pápulas perladas En mi investigación, Google Lens pudo predecir aproximadamente la mitad de veces correctamente la posibilidad de lo que tenía el paciente Esta herramienta actualmente es un apoyo, no debes de creer al 100% lo que te dice Pero sí puedes tomar en cuenta las sugerencias que propone Por eso, si tienes un granito que apareció en tus partes íntimas, debes acudir con el urológo Sí puedes investigar, pero esto nunca va a sustituir la experiencia de tu médico Tengo 17 años de experiencia tratando este tipo de lesiones y atendiendo a muchos pacientes Si quieres dejar de una cita conmigo, lo puedes hacer en los teléfonos que aparecen en pantalla O por videollamada a través de la plataforma de doctoraria Nos vemos en el próximo video Adiós